En el aire, Radio Sipa, emisora del círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia presenta Cuartillas Un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Barila Saavedra. Cuartillas ¿Qué tal, señoras y señores? Desde el Estudio Alterno de Radio Sipa Estéreo, en casa, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 392. Soy Abraham Barila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial El editorial de nuestro presidente del Sipa, Hugo Gómez Agudelo. ¿Qué tal, amigos de Cuartillas Radio? Ya en nuestro pasado programa, iniciamos una reflexión interesante sobre el periodismo digital. Y veíamos cómo la dirección de este que podríamos llamar un nuevo periodismo está enfocada prácticamente en las redes y en el periodismo digital. Todos los medios impresos tradicionales, también la radio y demás medios, todos incluyen de una u otra forma las redes sociales en su modelo de ejecución de la noticia. También comentamos que este modelo de periodismo digital, de información digital, diría yo, después del matrimonio que constituyó con el mercadeo, fueron convirtiendo la noticia y el resultado de todo ese proceso informativo también en una herramienta que es acompañada por los comerciales. Al principio veíamos en las redes que todo aparecía gratuitamente y en la medida que fue tomando fuerza e interés nos damos cuenta de que en la web prácticamente como en la vida ya no hay nada gratis. O sea, que detrás de los productos que se transmiten a través de las diferentes plataformas, aplicaciones y medios de la red, siempre estarán los comerciales, las pautas publicitarias, que de una u otra forma son las que financian ese proceso. Para principios de este siglo, fundamentalmente, esta revolución digital fue generando una mayor participación de todos los públicos en este proceso informativo, al punto de que hay momentos que uno llega a pensar que son más el número de actores en tablas que los espectadores, que son más las personas produciendo información que aquellas personas dedicadas a escuchar y a nutrirse con esa información. Esa aparente abundancia informativa y esa participación democrática en la revolución tecnológica han creado un caos, una entropía en estos medios y en la comunicación misma, olvidándonos a ratos de nuestra vocación periodística por un periodismo de calidad. El futuro entonces del periodismo en redes como tal es un proceso híbrido que crea sinergias entre todos los medios, pero que la financiación de ese periodismo sigue siendo parecida sin igual a la financiación que se daba cuando esos medios no eran virtuales. Así que todos estamos ahora en un mismo ambiente donde debe destacarse el periodismo de calidad. Hoy se requiere un periodismo centrado en nichos, grupos o segmentos especiales con intereses particulares y donde están las personas que pueden sostener a este modelo. Pero sin olvidar que los periodistas todos estamos expuestos a todas las audiencias y que en esa masa donde se encuentran las audiencias que respaldan el medio periodístico hay multiplicidad de intereses. Por lo pronto es motivo de estudio, de dedicación e investigación de parte nuestra de los comunicadores sociales y periodistas, en especial en el círculo de periodistas y comunicadores sociales de Antioquia, el dedicarnos a investigar la mejor forma de llegar a eso que queremos predicar hoy, un periodismo de calidad, un periodismo con calidad en la información y en la comunicación. Hasta pronto. Estás escuchando Cuartillas Radio. En EPM estamos comprometidos con la reactivación económica del país. Por eso durante la emergencia sanitaria hemos mantenido más de 1.500 contratos activos con empresas y organizaciones cumpliendo los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de la comunidad, los contratistas y los funcionarios. Porque con el compromiso de todos, seguimos garantizando la prestación de los servicios públicos y así el bienestar de miles de hogares y empresas. Unimos esfuerzos para seguir adelante. EPM. Por ti estamos ahí. Periodista invitado. El invitado en el día de hoy a Cuartillas Radio es el comunicador social periodista y expresidente del SIPA Víctor León Zuluaga Salazar. Me acompaña la comunicadora social periodista Soyla Isabel Carvajal Almario. El expresidente del SIPA Víctor León Zuluaga Salazar. Él es periodista, fue defensor del lector del periódico El Colombiano y es el actual director del periódico El Santuariano que acaba de cumplir el 7 de julio 100 años. Víctor León, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches Soyla y buenas noches a Abraham y a la audiencia de Radio SIPA Estérico. Bueno, pues nos alegra mucho tenerlo, don Víctor León, y lo felicitamos no solamente al periódico El Santuariano, sino a usted como director. 100 años, son muchos años para un periódico mantenerse, para pasar muchos avatares, muchas cosas, porque no todos se sostienen. Víctor León, nos gustaría que nos contara cómo fueron los inicios del periódico El Santuariano. El periódico El Santuariano fue fundado por dos maestros, don Euseñor María Gómez Ramírez y don Finemar de Jostar Gómez, el 7 de julio de 1920 por la mañana. Ese día, por las calles del santuario, vocearon una publicación de cuatro páginas que tenía un costo de tres centavos. A partir de ese momento, el periódico, digamos que trazó una ruta que lo llevaba hasta los 100 años. Desde el primer editorial, el primer editorial es, digamos, define muy bien o explica muy bien por qué tiene 100 años. El título era La Suerte Estachada y realmente don Finemar y don Euseñor María Gómez le imprimieron al periódico como un blindaje, porque se hizo, digamos, como un ejercicio cívico, como un ejercicio democrático, de informar a los santuarianos sobre los hechos más importantes, sin ninguna afiliación política ni en ninguna otra índole, sino con el sentido del periodismo de servicio a la comunidad. A lo largo de estos 100 años, el periódico pues ha tenido unos hitos importantes. Podemos sintetizar que, por ejemplo, en el año de 1929 llegó a la edición número 100. En el año de 1933, los fundadores, los dos maestros, le entregaron a la Sociedad de Mejoras Públicas la publicación para que la mantuvieran. Y ellos continuaron siendo los directores hasta el año de 1945, cuando murió don Euseñor María Gómez. Lo sucedió en la dirección, su hijo, Filemos de Bota Gómez, hasta el año de 1951, cuando murió. Justo el mismo día que fue nombrado alcalde del municipio de Río Negro, vecino del santuario. Posteriormente, estudiaron al frente de la dirección varias personalidades. Y en el año de 1975, pues yo estaba recién egresado de la Universidad de Antioquia, en donde fui el primer santuariano que estudié en una universidad y asumí la dirección como una responsabilidad social, como una vinculación de mi profesión a esta labor, digamos, específica de dirigir esta publicación desde el año de 1935. Víctor León, entiendo que por los 100 años acaban de hacer una publicación especial, la publicación de los 100 años, y también tienen ya todas las ediciones de forma digital en CD. ¿Cómo cuéntenos acerca de esa celebración? Cuando el santuario no cumplió 90 años, o sea, hace 10, se propuso digitalizar todas las ediciones. Previamente habíamos hecho una compilación de todas ellas, porque la sociedad de medidoras públicas del santuario no las tenía completas. Y logramos que otras personas, que otros santuarianos, pues nos completaran esa colección. Y pudimos digitalizarle esta publicación como un hito muy importante, porque muy pocos periódicos tienen, digamos, la fortuna de tener todas sus ediciones y de digitalizarlas. El santuariano, desde hace 10 años, digamos, proyectó lo que iba a ser la celebración de estos 100 años y tomó la decisión, pues, de digitalizarlo. Inicialmente se había pensado en donar esta colección a la Biblioteca Pública Piloto, o a la Universidad de Antioquia, o a alguna entidad cultural que se encargara de este trabajo, porque era un edificio, pues, muy costoso. Pero nos pusimos a ver que mantener, digamos, los derechos patrimoniales de toda esta colección, que es un patrimonio cultural y periodístico bien importante para el municipio, porque de alguna manera en él está reflejada la historia del santuario. Logramos conseguir, mediante la colaboración de 500 personas, que prepagaron, digamos, la publicación de este DVD, porque no era fácil conseguir, pues, una donación de 30 millones de pesos, pero sí conseguimos 500 personas que consiguieron el DVD por 60 mil pesos. Y así pudimos hacer la primera publicación de este DVD. Hace cinco años, con ocasión de los 95 años, hicimos la segunda publicación del DVD, y ahora vamos a compilar, pues, toda la revista. Los 100 años del santuariano van a estar en este DVD y en un formato también de memoria USB. Esto lo tenemos previsto para el día 17 de octubre, cuando vamos a celebrar, pues, más visiblemente los 100 años del santuariano, porque el pasado, el martes de la semana anterior, cuando cumplió los 100 años, se celebró una eucaristía y un conversatorio, y todo esto, pues, por el canal de televisión del santuario y por las redes sociales del canal de televisión y del santuariano. Esta fue la celebración, pero el día 17 sí pasamos a hacer una gran fiesta, el día 17 de octubre, una gran fiesta, pues, porque es un orgullo para el santuario, pues, tener un periódico que cumple 100 años, que entramos al club de los centenarios, son muy pocos los periódicos en el país que tienen 100 años. El Tiempo, El Espectador, Vanguardia Liberal, el colombiano, el colombiano, y la acción de Sonzón, la acción de Sonzón también cumplió 100 años hace dos. Entonces, este día 17 vamos a lanzar este DVD, vamos a lanzar una nueva edición del santuariano, otra edición especial como la que acabo de lanzar, y vamos a lanzar el santuariano histórico y un concurso de fotografía, porque tendríamos que hacer un libro también de fotografía del santuario. Lo mismo que un libro que se llama El Santuario Según el Santuariano, que es la compilación de 100 artículos publicados por la revista en estos 100 años, y que, digamos, de alguna manera explican el carácter de testigo de la historia del santuario. La semana pasada sacamos una edición ordinaria de 50 y pico de páginas y una separata especial de 28 páginas con la historia del santuariano, en el cual, pues, hicimos un recuento de estos 100 años de las campañas más importantes, de las fiestas claves del santuariano, la biografía de un Filemón de Otra Gómez, de un ex de María Gómez, y, digamos, una participación de los colegas del oriente quienes, a través de esta edición, pues, hablaron un poco de la vigencia del periodismo local. Por ejemplo, el presidente del CIVIPA, Hugo Gómez, pues, nos envió un texto que dice por más que nos hemos concentrado globalmente a través de las redes sociales y el Internet, y hoy ya somos una guía global, debemos reconocer que eso que pasa en nuestro entorno cercano, en nuestra comunidad, es lo que nos permite tomar las decisiones que están realmente en nuestras manos. Los medios de comunicación comunitarios son los únicos que alimentan con la realidad nuestro plan de desarrollo. Estos medios, generalmente, manejados por la misma comunidad y que hablan de su historia, vida y obra, son quienes mantienen la vida de nuestra cultura. Estos medios nunca desaparecerán, por el contrario, cada vez cobrarán trascendencia. En nuestras manos están. Esa es la opinión que el presidente del CIVIPA nos dio y está publicada en la edición especial de El Santuariano, junto con otra docena de periodistas del Oriente Antioquiano. Eso es lo bueno, don Víctor, que un periódico le dé la oportunidad a sus lectores, a sus habitantes, de expresar sus opiniones. ¿Cómo hizo usted para repartir el tiempo entre el periódico El Colombiano, la Universidad de Antioquia, porque fue docente, fue profesor de Soila y de muchos periodistas, y el periódico El Santuariano? Es que El Santuariano es afortunado. El Santuariano lo hacemos entre 100 personas, entre quienes lo escribimos, toman las fotografías, lo diseñan, escriben las columnas de opinión, lo distribuyen en todo el país, en las 40 ciudades del país, en donde hay colonias organizadas de santuarianos, y entre quienes ponen los avisos, los anunciadores, que generalmente son santuarianos, que tienen empresas y comercios. Es como un colectivo de 100 personas que hacen esta revista. Entonces, no es tan complicado, pues, hacerlo. De todas maneras, sí es, digamos, un reto muy grande mantener esta publicación, porque no es fácil. Afortunadamente, El Santuariano tiene como un blindaje, desde el punto de vista ético, y de principios del periodismo, porque, como lo expliqué al comienzo de la entrevista, pues, los directores le imprimieron este sentido de un servicio del periodismo como un servicio público, para que los santuarianos, pues, estén informados, para que se enteren de lo que pasa en su comunidad, y puedan formarse mejores opiniones, y puedan tomar una decisión sobre los temas más importantes. También porque, digamos, desde el punto de vista logístico, son los miembros de la sociedad de memorias públicas y otras personas que se encargan de los aspectos, digamos, de mercadeo y de circulación de la publicación. Entonces, todo este colectivo, pues, ahí trabajamos porque nos da la gana, porque es un voluntariado. Ahí ganamos todos igual, nada. Lo hacemos por un servicio cívico y social, como lo expliqué al principio, en el caso mío. Y es muy bonito. Por ejemplo, hay una niña, una niña de cuatro años, María Alejandra Salazar Aristizábal. Imagínense que tenía pensado ir al santuario a cantar el himno del santuario porque a ella le encanta. Le encanta cantar. Y finalmente, como no pudimos hacer ningún acto, el 7 de junio, sus papás vieron la manera, y en un video que hicimos promocional, que lo hicieron en el santuario, pues, sobre ese video, cantó el himno del santuario. Y con ese video, pues, iniciamos ese especial por la televisión del santuario, por América Televisión, con el himno de una niña de cuatro años. Entonces, digamos que los santuarianos queremos mucho al santuario, queremos mucho, como todos los ciudadanos, quieren su patria chica, su tierra donde nacen. Donde nacen. Don Víctor, ¿en estos 100 años nunca ha parado sus ediciones el santuariano? No. Ha tenido, digamos, diversas frecuencias de publicación. Al principio salía más o menos cada mes. En alguna ocasión, tal vez salió como tres ediciones en el año, quizás por razones económicas, me imagino yo. Pero en la actualidad, pues, la revista sale cada dos meses. Y digamos que, como no tiene ningún fin de lucro, pues, lo importante es que con la venta de la revista y los anuncios, pues, se sostenga y se publique. Digamos que todos estos recursos son para pagar la edición, la edición siguiente. Y hasta el momento, pues, por lo menos en el tiempo que he estado al frente de la publicación, no veo como esa dificultad desde el punto de vista económico, que es una gran fortuna. Víctor León, qué bonito ese amor de los santuarianos por su tierra y por su medio local. Qué bonito, pues, lo que usted nos cuenta que es una participación de muchas personas, o sea, cien años, cien personas que lo apoyan. Hemos mirado que se ha ido transformando de periódico ya como a una bella revista a color. ¿Cómo ha sido esa transformación y cómo han hecho sabiendo que es más costoso también? Sí, digamos que la revista es de muy buena presentación. Es una edición, digamos que muy lujosa, por decirlo así, pero no con el sentido, pues, no es de roche, sino de gusto editorial más que otra cosa. Y también, digamos que el santuariano también tiene un fondo editorial, ya hemos publicado cuatro libros, ahora pensamos publicar otros tres o cuatro libros con ocasión de los cien años, porque vamos a celebrar los cien años hasta el quinto de julio del 2021, y durante ese lapso vamos a hacer distintas actividades. Digamos que también se ha convertido en los últimos años en una escuela. en el santuariano, digamos que hacen la práctica los estudiantes de comunicación y periodismo de las universidades, de la Universidad Católica de Oriente, de la Universidad de Antioquia y otras universidades que tienen facultades de comunicación y periodismo. y entonces esta revista se convierte en una escuela que tiene una proyección porque cada año realizamos el seminario de periodismo juvenil que hemos realizado durante los últimos siete años este seminario de periodismo juvenil en el cual pues un seminario taller de unas 60 horas en las cuales los estudiantes de patrillerato del santuario pues se enteran un poco de lo que es el periodismo en unos módulos de los cuales pues tanto usted Zóvila como Abraham pues han sido profesores ustedes han dictado el módulo de radio en este seminario taller de periodismo. Ha sido un placer haber atendido esa invitación y ir allá al santuario. Sí, es cierto. Quería decir también que cada año celebramos el día del periodista y entonces nos reunimos los periodistas y comunicadores del santuario y los estudiantes de periodismo y comunicación y hacemos un encuentro anual que hemos hecho cuatro encuentros hemos llevado un conferencista y nos hemos reunido un rato allá una tarde de un sábado de febrero y hemos hablado un poco de nuestra profesión. El año pasado estuvo Juan Carlos Yepes y este año estuvo Carlos Mario Correa el profesor Carlos Mario Correa. Hemos tenido la oportunidad de dictarles unas clases unas charlas allá a los estudiantes que están terminando su bachillerato. ¿Ha salido alguno o algunos periodistas que usted haya formado en esos cursos en esos semilleros? Sí, digamos que en este momento hay como unos entre periodistas y estudiantes de periodismo somos como 60 ya y buena parte de ellos han pasado por estos seminarios. incluso antes de este seminario de periodismo juvenil que como les digo hace 7 años lo estamos dictando en el año de 1995 el santuario también tuvo un canal de televisión allá se creó el santuario no televisión se fundó el santuario no televisión uno de los primeros canales de televisión local pues la sociedad de moderas públicas destinó unos recursos para conseguir unas cámaras teníamos transmisor nosotros podíamos hacer emisiones desde cualquier vereda del santuario y ese canal fue inaugurado como una anécdota por el doctor Álvaro Uribe Vélez que era gobernador de Antioquia en el periódico colombiano en las notas por los municipios pues salió una notica que decía que se iba a inaugurar pues este canal de televisión y el gobernador llamó allá a decir que él quería ir a inaugurarlo y fue allá estuvo inaugurando para poder digamos sostener los contenidos para poder producir contenidos durante los primeros cinco años que estuve al frente de este canal en calidad de director realizamos también unos talleres de producción audiovisual y asistieron veinticinco asistían veinticinco personas lo realizamos dos veces al año para poder motivar a los estudiantes de bachillerato para que produjeran el magazine informativo y otros programas que tenía este canal de televisión local víctor león cuéntenos cuáles son las proyecciones actuales del santuariano que ya llegó a los 100 años y creo que se espera también que siga el periódico con todas sus ediciones y con toda esa participación de los santuarianos vamos a consolidar el santuariano digital realmente el santuariano está desde hace desde hace unos 15 años está en la red en internet inicialmente a través de un de un portal municipalista que se llamaba apoyar.com a través de este portal publicamos las ediciones de la revista y desde hace unos ocho años ya tiene un sitio web ya establecido el santuariano.com lo estamos reestructurando y lo vamos a tener pues con nuevos servicios con nuevos contenidos en la celebración de los 100 años pues más visibles el próximo 17 de octubre ese día es muy importante para el santuario porque se cumplió un aniversario más del sacrificio de José María Córdoba quien murió pues en el combate del santuario junto con otros 180 campesinos santuarianos entre ellos varios zuluagas entonces lo que queremos ahora es consolidar pues la revista por supuesto vamos a hacer un rediseño quizás para ser más más responsables con la naturaleza con el medio ambiente entonces vamos a establecer pues algunos cambios en la publicación igualmente el santuario no digital que ya tiene pues todas las redes que nos enredan y un canal de YouTube una página en Facebook que tiene pues ya muchos muchos seguidores les comento como anécdota que pasado día el idioma en abril una de las periodistas del santuario construyó un diccionario de localismo de santuarianismos lo pusimos en la página de Facebook del santuario y tuvo como 60 mil visitas entonces estas redes pues realmente son bien importantes son bien importantes y las vamos a consolidar eso es lo que tenemos previsto digamos mantener la revista mejorar los contenidos hacer una una reestructuración pues de de la publicación para ser más responsables con el medio ambiente y la consolidación del santuario no digital que maravilla que bueno que se vayan involucrando nuevas generaciones lo que nos contaba ahora pues que van haciendo incursión del periódico en esas redes y lograr tantas visitas pues de algunos artículos también es maravilloso muy bueno pues como esa renovación y que no sea solamente pues desde los fundadores usted como director como le ha dado participación a toda la gente y que me imagino que de esos semillores también van saliendo escritores que participan en el periódico claro la Océano de las Públicas ha digamos que ha visto desde el año 1933 y tiene una junta directiva y hay un consejo editorial que está conformado por las periodistas Liniana Luque Gómez Juliana Palacio Montoya Erika Giraldo Salazar María Camila Giraldo Gómez Alejandra Luque Gómez y estas cinco periodistas son mis manos derechas y son quienes están ahí pendientes además porque Santariano también tiene un programa dominical de radio que es un magazine informativo y estas niñas son las que tienen a su cargo ahora la coordinación de este programa que ya va a completar 15 años de emisión hemos transmitido pues desde las distintas colonias hemos hecho transmisiones en directo desde Bogotá desde Cali y de otras ciudades en la alianza que tiene el Santariano con Aso Comunal Estéreo 89.4 FM agradecemos al periodista Víctor León Soluaga Salazar por habernos acompañado hoy fue mi profesor en la Universidad de Antioquia en una de las materias de periodismo defensor del lector del periódico El Colombiano y que siempre se ha dado esta gran tarea de estar de director del periódico El Santariano de generar esos semilleros allá en el santuario y que bonito ese sentido de pertenencia y también les deseo muchos éxitos con el periódico que sigan adelante muchas gracias 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 a Abraham y a los oyentes de Radio Sipa Estéreo Ética empresarial con el expresidente del Sipa Hernán Saldardiaga Gudel La experiencia de votar definitivamente la democracia pareciera que fuera sinónimo de corrupción de politiquería cada votación registra hechos demostrados del avance de la sucia política la descarada compra de votos los intentos y las alteraciones de los resultados en las urnas algunos manejos paquidérmicos de los escrutinios las denuncias mutuas agresivas severas de los contricantes políticos la facilidad con las que uno y otros se quitan su honra y fama la indiferencia que se ve con los pobres resultados de las investigaciones exhaustivas de los delitos electorales la incapacidad por desidia o por desconocimiento de las autoridades electorales todo ello y mucho más muestra que la sucia política se toma todos los escenarios de la democracia para que politiqueros narcotraficantes terroristas terroristas se vean surgir en las urnas como heroicos desprendidos y desinteresados padres de la patria la experiencia de votar con honestidad por hombres y mujeres políticos de gran probidad siempre deja la amargura por los resultados de una concurrencia de votantes camuflados de honestos o de desinteresados por el bien de todos cuando están atraídos por compartir el beneficio individual de quienes aspiran a ganarse millonadas de pesos o ansiosos por conseguir los mayores beneficios sin importar las anteriores de aquellos que cautivan su voto amarga la experiencia de votar en cada elección que asegura pulcritud electoral pero que termina en el festín de la sucia política hasta cuando Notas al aire en Cuartilla Radio Fallo de la Corte sobre reducción de aportes a pensiones La Corte Constitucional declaró inconstitucional el decreto 558 de 2020 por el cual disminuirá las pensiones entre los periodos de abril y mayo desde un 16% a 3% por causa de la crisis de salud pública este decreto este decreto obligaba el traslado de pensionados bajo la modalidad de retiro de fondos de pensiones privados a colpensiones solo por el hecho de salvaguardar los recursos pensionales y garantizar la mesada vitalicia de los usuarios sobre el cómo y cuándo se debe pagar es competencia del Estado a través del ejecutivo para Mauricio Oliveria ex presidente de colpensiones esta situación genera incertidumbre en las empresas trabajadores y hasta el mismo gobierno ahora toca esperar la respuesta del gobierno nacional sobre esta temática el modelo de la ley para el rodaje de películas en Colombia en coproducciones con otros países logró ampliar el decreto 474 de 2020 de la ley de filmación colombiana por 10 años más incluyendo otros formatos la razón por la cual se amplió la cobertura fue la realidad tecnológica las cadenas de valor y de generación de contenidos que tienen una convergencia digital los mismos productores que trabajan hoy en cine lo hacen en publicidad y la postproducción que va de la mano de la animación digital asociada a su vez a la industria del videojuego además de la ampliación por 10 años a través del decreto se creó una nueva figura con la normativa del certificado de inversión audiovisual SINA con un presupuesto del fondo fílmico Colombia en la que las obras audiovisuales no nacionales producidas o postproducidas en el país tendrán derecho a solicitar este certificado y se convertirá en un título de valor negociable en el mercado el ministerio de la cultura indica que lo que va de la ley de filmación Colombia 2013-2016 se han logrado inversiones por más de 46 millones de dólares y este comportamiento motivó al gobierno nacional a expedir hace un mes el decreto 474 de 2020 que amplía los beneficios de estas normas por más de 10 años 2022 a 2032 y adicionalmente extiende la cobertura a otros géneros audiovisuales como series videos musicales proyectos de animación videojuegos realizaciones publicitarias y producciones cortas para la web 4.500 cupos para cursos virtuales habilita sapiencia esa oferta es totalmente gratuita es para personas que residan en Medellín hasta este 26 de julio se podrá realizar la inscripción en cursos relacionados con cultura política herramientas ofimáticas gastronomía educación entre otros se desarrollarán entre el 10 y el 31 de agosto con una duración de 20 horas requisitos e información adicional en www.sapiencia.gov.co bien amigos así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio les estuvimos acompañando con muchísimo gusto Hugo Gómez Agudelo presidente del SIPA y las periodistas Soyla Isabel Carvajal Almario Gloria Hernández Velázquez Yuli Andrea Díaz Duque la practicante en locución del Instituto Metropolitano de Educación IME Yomaira Churta Rentería y quien les habla Abraham Umbarila Saavedra somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia pertenecemos a FECOLPER Federación Colombiana de Periodistas y a la Federación Internacional de Periodistas aquí finaliza Cuartillas el programa institucional del Círculo del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Cuartillas Los esperamos en un próximo programa En el aire Radio Sipa emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia Colombia transmitiendo desde el corazón de Medellín Ciudad de la Eterna Primavera de Niño Alliance la Eterna Primavera la Eterna Primavera de Dios